Tenéis que ordenaros. El más bajo allí y vosotros el más bajo allí. Empezamos ya. Penalizaciones una a la derecha. Otra a la izquierda. Penalización. Una a la izquierda, una a la derecha. Está invadiendo su banco. Venga, vamos a ver quién va más rápido de los dos. Necesitáis que sea competitivo. Vosotros lo veréis. Yo diría que es más alto el de Adidas. Otra penalización. Anguí, tú vayas, la estás coleccionando. Él. Anguí, tiene una pérdida de equilibrio grande. Estatura por estatura. Anguí, otra vez. Qué pérdida de equilibrio más grande. Yo diría que tú. Gracias. 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 Gracias.